Música Desde pequeñito me gustaba la bolsa y me acuerdo cuando era pequeño que con el periódico en casa tenía ocho años y miraba las cotizaciones de bolsa en el periódico y mi padre me decía pero tú que haces leyendo eso, a ti que más te da y pues no sé, me gustaba, leía y luego pues me dediqué a esto y la verdad es un trabajo maravilloso porque siempre lo digo, te pagan por pensar no hay monotonía, no hay labores administrativas, es un trabajo creativo aprendes todos los días, algo es maravilloso Me gusta mucho la música, me hubiera gustado ser músico una de mis grandes frustraciones es no tocar ningún instrumento el piano, el saxo, el violín, me hubiera encantado siempre digo que cuando algún día, si algún día me jubilo y tengo tiempo libre me encantaría dar clases de algún instrumento y tocar pues mira, me gusta todo tipo de música, la verdad, me gusta la clásica, me gusta el jazz lo que no me gusta es el heavy, o sea, la música un poco dura pero bueno, grupos que me encanten pues Deacon Blue, Supertramp, Coldplay, más de hoy esa música me encanta, Warren Buffett total ¿Por? Pues porque comparto 100% su fío y su forma de ver este mundo, ¿no? Son tantas ya que tengo muchas magulladuras por mi… pero bueno, yo creo que en el año 2000 hubo, con la gran caída de los mercados después de la burbuja de las .com intenté evitar la sobrevaloración del sector tecnológico metiéndome en algunas compañías eléctricas con un poquito más de deuda de la cuenta y fue pues mi primer gran choque con la realidad de que hay que evitar en una recesión a cualquier costa balances que no sean sanos, ¿no? Me la dijo un jefe mío que no voy a dar el nombre porque es muy importante y se conoce en España que hablando de, bueno, cuando tenía equipos de gente y cómo motivarles y me dijo una cosa que siempre se me queda olvidada, me dijo, mira, una persona buena que genera buen ambiente, te la quedas una persona mala, o sea, o no muy brillante, que genera buen ambiente, quédatela y una persona buena que genera mal ambiente, quítatela de encima Pues tengo muchos, pero es que yo soy muy soso, yo leo temas de historia y no leo, no sé, tengo tan poco tiempo para leer que leo básicamente libros de historia de Ricardo de la Cierva, que cualquiera de ellos son espectaculares Pues evitar la avaricia, ¿no? Yo creo que la avaricia siempre lleva a tomar malas decisiones de inversión, ¿no? A conformarse con una cosa razonable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!